¡Vaya eres Evelyn! ¡Esta casuelita! ¡No voy a preparar! ¡Oye, pero para rechumetearse los viegotes! ¡Peladita linda, preciosa! ¡Oiga! Yo sabía que algún día usted tenía que volver por estos lados a verme, pues... ¡Vele un abrazo a su tonito, peladita! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! No me diga, oiga, que todavía está enojada conmigo. Si yo le he puesto todo el empeño para que a la Rodolfita no se le revuelva más la cabecita, pues... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quiere que nos vayamos a dar un paseíto para allá para los poteros, como le gusta a usted? ¿Qué? Y llegó el... ¿Qué está haciendo usted aquí, oiga? ¡No! Y aquí dice clarito de puño y letra del señor Jorge Patiño cuál es ese elemento extraño que tú hablas. Léelo y vuelve a confiar en mí. Esta noche tienes que estar a medianoche en el jardín de Jorge Patiño. ¡Que no se te vaya a olvidar! ¡Ya, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero, no le entiendo, pues peladita, ¿qué me quiere decir? Ella, ella dice que me des un besito a mí. Lo que quiera, oiga, que esta es otra de sus pruebas, si usted es muy rebandía, si yo la conozco. Pero, oiga, pero es que ¿cómo quiere usted que yo le dé un besito a la tina así? Mire, la tina es la mujer que yo más quiero aquí en este mundo, en los vivos, ¿me entiende? Ella, ella es mi mejor amiga, pues, pero... Pero son de los besos suyos, de los que yo estoy enamorado, ¿me entiende, peladita? ¡Pero, oiga, pero no empieza con los golpetazos, pues! Menos aquí delante de otras personas, pues. Es que eres tan rebruta, por toro, ¿no te das cuenta? Ella quiere que me dé un besito, dame un beso, ya. ¿Estás segura, peladita, que quiere que le dé un besito a la tina? Bueno, ya voy. Se salió con la suya, padre, se da cuenta, hizo lo que quería, pues. ¿De qué estás hablando? Del doctor estoy hablando, del doctor, pues. ¿Cómo? ¿Quién no está en el policlínico? No, no está. Ese fue un cuento que nos inventó para poder salir sin que lo siguiéramos, se da cuenta. Pero este hombre está completamente loco. Pero si el 15 de mayo casi nos matan a los dos. ¿Usted cree que yo me voy a olvidar de lo que pasó el 15 de mayo? Bueno, no queda otra que quedarse tranquilo, sentado, y rezar para que llegue a la oportunidad. ¿Usted podrá quedarse ahí tranquilo, sentado? Yo no pienso quedarme tranquila. Cándida. Déjeme. ¿Dónde vas? Déjeme. Cándida. ¡Regresa! ¡Cándida, estás loca! Cándida, oiga. Usted es mejor que todos los angelitos del cielo. ¿Mejor que tu peladita? Peladita, oiga. Usted me va a disculpar, pero... Oiga, esta mujer pesa... ...mucho mejor que usted hoy es que todita las mujeres que han pasado por estos labios, pues. Ahora entiendo, por eso me la trajo usted. ¿Eh? Sí. Lala, Peladita me dijo que ella iba a tener que irse al más allá, pues. Entonces que ella te dejaba en buenas manos. O sea, en buenos labios. ¿Cierto, Peladita? Peladita, o sea que... ...que usted se va a ir para el más allá, allá donde el patronazo y... ...que me va a dejar solito. ¡Ah! Que no me va a dejar nada solito, que... ...que me va a dejar aquí con... ...con la tinita. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Adiós, Peladita. Nunca me voy a olvidar de usted. Y nunca me voy a olvidar de todos esos momentos felices que pasamos juntos. Patronazo. Cuídeme a la peladita allá arriba, pues. ¿A dónde crees que vas, Robolfo? Nada. Tomás. ¡Oh, Dios mío! 어� miten de ti, ¿eh? Tengo que salir, mamá. Déjeme, por favor. ¿Pero cómo te voy a dejar salir a estas horas de la noche? Pues, mi amor, ¿a dónde ibas? Al jardín secreto. Al jardín secreto de mi papá. Hoy es 15 de noviembre. Y él siempre iba a verla en este día. ¿A quién? A la novia de la noche. Ella está ahí, en el jardín de mi papá. Pero, mi amor, ¿con quién te ibas a encontrar tú? ¿Quién es la novia de la noche con quien te ibas a encontrar? Dime, pues. Es la amiga y el cutia. Y no me iba a encontrar con ella porque ella está muerta. Muerta y enterrada en el jardín de mi papá. No puede ser cierto, mi amor. ¿Qué cosa estás diciendo? Mi papá sacó a la Abigail Gutiérrez de la quebrada de la rosa. Y construyó el jardín secreto para enterrarla ahí. Para que ella descansara en paz. Para su amiga lo hizo, mamá. Mi papito me dejó una carta donde me explica todo. La encontré en el cofre que tenía don Cipriano. Léala. Gracias. 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 Gracias.